Oiga, y el frente frío que se presentó aquí en la región durante este fin de semana, seguimos sintiendo algo de los efectos todavía. Bueno, dejó unos paisajes increíbles al sur del estado de Nuevo León. Específicamente, le hablo del Cerro del Potosí, que se ubica en Galeana. Aquí estamos viendo justamente estas imágenes que nos proporcionan los amigos de Protección Civil de Nuevo León. Es la primera nevada de esta temporada con este frente frío que, si estoy mal, ahorita David Fatt me corrige, pero creo que es el número 14 que se presenta aquí en la región y con temperaturas cercanas al punto de congelación, a los 0 grados, permitieron estas vistas impresionantes. Ahí estamos viendo el observatorio, las antenas que hay en lo alto del Cerro del Potosí, que es, hay que decirlo, el punto más alto del estado de Nuevo León y que permite tener justamente este tipo de imágenes, que ojalá no sean las últimas, porque apenas, apenas viene el invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!